de esta zona, ¿no? Relevante de esta zona porque hubo más información policial. Bueno, nos vamos al primer contacto desde las calles de la ciudad para conocer, decíamos, ¿no? Le íbamos a preguntar cómo estaba el tiempo, si hubo una pequeña llovizna, para mí sí, lo hubo esta mañana, pero vamos al contacto con nuestro móvil presentado por Estudio de Arquitectura de Gisela Hidalgo, Diego Domínguez. Nuestro móvil, Diego, ¿cómo te va? Bienvenido, buen mediodía. Hola, ¿qué tal chicos? Buen mediodía para ustedes. La verdad que hemos tenido un día muy húmedo, yo creo que sí, temprano algo de llovizna por ahí hemos tenido con esta humedad, pero bueno, así se mantuvo el día, no ha salido el sol, está el cielo cubierto, pero bueno, nosotros estamos acá al aire libre y aprovechando este móvil para hacer una invitación importante, estamos acompañados por Vivi aquí en la RAC, a quien estamos saludando. ¿Cómo estás Vivi? Hola, buenos días, buenos días Hernán, Omar, ¿cómo están? Los chicos, hablábamos recién de una importante invitación que tienen para dar en la tarde de hoy. Sí, bueno, esta tarde a las 18 y 30 queremos invitar a todos los que quieran acercarse a esta charla, que va a estar muy interesante, que se va a realizar en la vecinal Barrio Jardín. En esta oportunidad van a ir dos personas a brindar su testimonio de lo que pasaron con su problema de consumo, uno con el alcohol y el otro con cocaína. Bien, testimonios en primera persona. Sí, testimonios en primera persona, creo que es importante y bueno, posiblemente llegue mucho más a las personas, ellos que lo han pasado y puedan contar su mala experiencia con las drogas. Bien, ¿abierto para todo público? Bien, abierto para todo público, así que queda la invitación, la hacemos extensiva a todas las personas que quieran acercarse esta tarde, 18 y 30 en la vecinal Barrio Jardín, así que bueno, esperamos contar con su presencia. ¿Ustedes como profesionales van a estar acompañando también? Sí, nosotros vamos a estar acompañándolos, vamos a hacer la presentación, pero va a ser mínima nuestra participación, lo dejamos a ellos que puedan contar, que puedan expresarse y a la gente que va que pueda preguntar y sacarse todas las dudas que deseen. ¿Qué nos podés adelantar? ¿Cómo han salido ellos adelante? Bueno, una de las personas, más allá de que hizo tratamiento ambulatorio psicológico, también pasó por una internación, estuvo unos meses en un centro de rehabilitación y bueno, y luego de que salió del centro de rehabilitación, siguió con un tratamiento ambulatorio, que eso es muy importante también. Y bueno, sí, siempre mucha terapia, ¿no? Y un acompañamiento profesional y familiar. Entonces, en Barrio Jardín esta tarde, 18. Barrio Jardín, 18, 30 horas, y bueno, vuelvo a repetir, es extensiva la invitación para todos los que quieran participar, creo que es muy importante que la gente se acerque, no necesariamente tienen que estar pasando por un problema familiar, un problema de consumo, sino que también pueden acercarse todas las personas que lo deseen, porque cada uno desde su lugar podemos ayudar a alguien que lo esté necesitando. Y para esto son las charlas. Estamos dentro de una semana muy importante, ¿no? La de la prevención de las adicciones, pero esto se puede repetir en otro momento. Sí, sí. Bueno, nosotros ya venimos realizando todos los días martes talleres para familias, que también hago la invitación a todos los padres que quieran participar a las 14 horas en este lugar, que es en la RAC, todos los martes. Y sí, vamos a hacer más charlas. Esta en especial por la Semana de la Prevención, la séptima edición de la Semana de la Prevención. Y bueno, tenemos programado hoy la charla, el jueves va a haber una charla también con Caritas Parroquial. El día domingo en las fiestas patronales también vamos a estar repartiendo folletería y hablando con la gente también de temas de consumo. Y bueno, sí van a seguir las charlas, tenemos una programada también en Viñón. Así que bueno, y acá, precisamente en Brinkman, más allá de los talleres, vamos a hacer una vez al menos al mes una charla para que se puedan acercar todos los que quieran y deseen. Sí, seguramente también recorrer otros barrios. Sí, 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 eso está programado ya que vamos a ir por diferentes vecinales. Bien, gracias Vivi, no sé si los chicos allí en estudio tienen alguna consulta más. No, perfecto, perfecto. ¿Vos tenés una? Sí, solamente preguntarle que le traslades a Vivi. Sí. Preguntarle si los chicos que van a hablar son chicos aquí de nuestra ciudad. Vivi, ¿cómo te va? Sí, bien. Buen mediodía. Bien. Le consultaba, le decía Diego, que te pregunte si los chicos que van a hablar son gente aquí de nuestra ciudad. Sí, sí, son chicos de nuestra ciudad. En este caso, bueno, es un hombre y una mujer. Así que bueno, esperamos contar con su presencia, que puedan ir y escucharlos, que es muy importante su testimonio, el testimonio que van a brindar hoy. Y muy importante también que se paren a dar su testimonio, ¿no? Que se animen a hablar, ¿no? Sí, eso es muy importante y nosotros también estamos muy agradecidos con ellos de que, bueno, no tengan ese temor a hablar y ese prejuicio. Justamente las charlas que elegimos nosotros, más allá que la consigna es nos cuidamos en familia de este año por la semana de prevención, el nombre de las charlas nosotros le pusimos elegí hablar, porque tanto como los papás se acercaron para poder hablar, ellos también para dar su testimonio hoy eligen hablar, ¿no? Bien, bien. Te iba a decir eso, está bueno para romper con algunos prejuicios y dar el ejemplo desde acá, digamos, que hay gente aquí en Brinkman, en nuestra ciudad, que se pudo recuperar o que está saliendo o que lo está intentando, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y bueno, que tiene la intención también de ayudar a otras personas, que eso es muy importante también. Bien. Muchas gracias. Bueno, invitados todos entonces, 18.30, ¿no? 18.30 en el barrio Jardín, en la vecinal barrio Jardín. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Vivi. Te dejamos, Diego, para el cierre. Está hecha la invitación, sí, está hecha la invitación, compañeros. Como decía la profesional, no hace falta tener un caso en primera persona directamente, sino, bueno, la gente del barrio, de instituciones, que se sumen, seis y media de la tarde, es un buen horario, así que antes de cena ya están de vuelta en casa. Así que dejamos la invitación. Excelente, Diego. Ya hecha la invitación entonces, te liberamos para otro contacto. Hasta luego. Hasta luego. Bien, ahí estaba Diego Domínguez con Viviana Rodríguez desde la RAC. Invitación 18.30 hoy. 18.30 entonces. Vecinal barrio Jardín. Vecinal barrio Jardín. Ahí están todos invitados para esta charla Elegí Hablar. Y es dos testimonios de gente de aquí de Brinkman, que, bueno, por supuesto, ha pasado por...